El queso seco pasó de valer 50 a 45 cordobas a la libra esta semana, reportaron comerciantes del mercado Iván Montenegro de Managua, lo que significa un alivio para el bolsillo de los consumidores de este alimento básico. Está a 45 y estaba a 50 cordobas, es decir, bajó 5. La cuajada está a 60. La crema está a 40 a la libra. El quesillo, sí, se ha mantenido el precio en lo que es esta semana. El quesillo a 55. La lechadera la tenemos a 18 cordobas. La cajilla de huevos pequeños está a 125 cordobas, la del mediano a 130 y la del grande a 140 cordobas. Por su parte, la libra de cebolla se encuentra a 23 cordobas y la chiltoma no baja de precio. Los comerciantes la ofertan hasta en los 20 cordobas las tres unidades. Tomate a 40 a la docena. ¿Ese cómo está? Se mantiene, gracias a Dios, se mantiene. ¿La libra de papa? La libra de papa está a 28. ¿Cómo está? ¿Subió bajo? No, se ha mantenido en 28. Se ha mantenido, gracias a Dios. Sí, hay buenos precios. ¿El repollo? Hay naranja. El repollo está a 40 y a 30 y a 20. Los granos básicos se cautizan en su mayoría estables en sus precios. El arroz entre los 17 y 19 cordobas a la libra según la calidad. Los frijoles rojos a 26 la libra con una alza de 4 cordobas. El litro de aceite, por su lado, a 70 cordobas con una vaca de 5. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.